Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Aysén. ¿Es la contaminación atmosférica un problema de salud pública? ¿De qué manera afecta esta contaminación a la salud de las personas? Conversamos con la Sereni de Salud Alejandra Valdebenito en esta cápsula. Bueno, la contaminación atmosférica en general es un problema de salud pública toda vez que afecta principalmente la salud de las personas y la importancia de esto radica principalmente en que se asocia a muerte prematura, se asocia a un mayor número de ingresos hospitalarios por morbilidad principalmente del ámbito respiratorio y cardiovascular, cerebrovascular y también a que se asocia a una mayor restricción de la actividad.